Cómo quitar o eliminar una cuenta de Google sin borrar tus datos Hoy te aplicaremos una manera muy fácil y muy sencilla de poder eliminar una cuenta de Google de tu dispositivo Lo primero que vamos a hacer es ubicar lo que es configuración Luego vamos a seleccionar Google y aquí en Google nos llevaría a este apartado Vamos a darle a la flechita del lado derecho Le vamos a dar en administrar dispositivo Y nos llevaría a lo que es a este apartado Seleccionamos donde dice Google Ahora seleccionamos donde dice ver más Y aquí vamos a darle donde dice quitar cuenta Le damos en continuar Y así de fácil y sencillo hemos eliminado una cuenta de Google